Música Hey bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos de vuelta Con una video reacción en el canal Y creo si no me equivoco que por primera vez Vamos a reaccionar a un trailer La cosa es que estaba yo A punto de grabar un video Ahora mismo de hecho mira tengo aquí el guion Spoilers No espera espera que soy spoiler de verdad Aprovecho vale si en 2 o 3 días me veis con esta misma camiseta No pongáis en plan Que perro eres cochino marrano De minecraft Que no te cambias ni de camiseta en 3 días Pues no es que es la misma porque Hoy voy a grabar esta video reacción Y después voy a grabar el gameplay El culpable podríamos decir Que es este os suena no La playstation 4 por primera vez en el canal Y por primera vez en mi vida estoy usando La playstation 4 Para hacer un gameplay Y la cosa es que Llevo un día que ha sido súper estresante O sea porque ha sido poner la playstation Configurarla Actualizarla Ponerle la capturadora Configurar la capturadora Luego no la detectaba el ordenador Y luego saltaba otro error Luego no se grababa el micro Entonces por fin Cuando ya había terminado de configurarlo todo Y estaba listo para grabar Y he dicho Vale Mike Respira hondo Estás muy estresado Mike Necesitas relajarte antes de grabar Así que pensé Bueno pues me voy a tendencias de Youtube Y a ver que pillo A ver si veo un par de videos Y así me relajo un poco Antes de empezar a grabar Que es algo que suelo hacer usualmente Entonces bueno Los que seáis de España Ya sabéis como son aquí las tendencias Son... Os la resumo Reggaeton Reggaeton Trap Reggaeton Reggaeton Trap Reggaeton Reggaeton Trap Bueno Esto es el día que yo subo un video De estos tontos De 10 segundos Haciendo el tonto Que entonces las tendencias son algo así como Reggaeton Reggaeton Trap Reggaeton Reggaeton Mike Trap Reggaeton Trap Reggaeton Mike Trap La cosa es que En mi visita a las tendencias Ha habido un video Que me ha llamado especialmente la atención Por no ser Ni un video tonto mío Ni uno de reggaeton Ni de trap Sino Un trailer Un trailer de El Rey León De Walt Disney Que al parecer va a sacar Pues como una especie de remasterización A lo realista ¿No? Es algo que está haciendo mucho Últimamente Walt Disney Que lo está haciendo muy bien A mi gusto ¿Vale? Ya lo ha hecho pues con La Cenicienta El Libro de la Selva Blanca Nieves La Bella y la Bestia Y bueno Aquí viene el punto Por el cual estamos haciendo esta video de reacción Y es que yo creo que El Rey León Es la mejor película Que tiene Walt Disney A todos los niveles ¿Vale? A nivel de animación De música De personajes De trama Es una película increíble No es mi favorita Ni mucho menos Pero sé reconocer cuando algo es bueno ¿No? Y esa película Es de lo mejorcito que tiene Entonces tengo muchas expectativas Con esta película Y sobre todo Por lo que quiero reaccionar al trailer Es ya no solo por qué tan buena sea Sino porque no sé qué esperarme O sea La película ¿Qué va a ser? ¿Una adaptación de la animación sin más? O sea ¿La misma historia otra vez? ¿O nos va a contar qué pasó después? ¿O qué pasó antes? ¿O va a cambiar un poco la trama? Y luego también visualmente ¿Cómo lo van a hacer? O sea ¿Van a ser animales realistas? Como los de verdad Los de la vida real Pues por ejemplo A ver Es que Ya me loco Pero no me imagino A Timón Que es un suricato Pues siendo así de chiquitajo Como una rata ahí de pie Con cara de suricato Me imagino más Pues como el ratón de ratatouille ¿Sabes? Caminando sobre sus dos patas Así No sé Y lo mismo te digo con Pumba No me imagino un jabalí ahí Cualquiera Y Rafiki el mono Que van a poner Un mandril ahí O sea No hombre No creo que sean animales reales O sí ¿Vale? Entonces aquí he estado curioso Vamos con la veracción Porque la verdad es que tengo un hype tremendo Quiero saber ya Cómo va a ser esto Venga vamos Uh Empieza con música potentorra ¿Eh? Está épico Ahí con el amanecer en la sabana Wow Wow vale De momento Firmamos que van a ser animales realistas Madre mía Si parece Parece imágenes de documental A ver ¿Qué dice? Voy a escucharlo ¿Vale? Voy a escucharlo Perdón a ver si estoy callado A ver What? Este debe ser Simba Y la huella debe ser De Mufasa Que debe ser Gigantesco Chaval A ver Oh no A ver Lo malo de haber visto A otra peli A la peli original Es que sabemos Lo que va a pasar O sea Los spoilers Hola Que bonito Rafiki Es un mandril Al final Rafiki es un mandril No te creo Que guapo Está guapísimo Mi infancia Mi infancia Mi infancia Dios Dios No 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 D me ha faltado timba 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 no timón y pumba me han faltado timón y pumba viendo que Rafiki es un mandril supongo que timón será un suricato normal se me va a hacer raro verlo y sobre todo verles cantar y moverse bailando y todo eso pero de verdad el que se haya criado con estas películas como yo es que va a ser como toma mi corazón tomalo a ver como opinión personal resumo rápidamente lo que más me ha gustado diría que ha sido pues lo bien hecho que está los realistas que se ven los animales y también que mantengan esa esencia de las películas originales que se ven pues a ver han cantado la canción esta del principio aaaah si bueno digo yo pues que van a estar todas las canciones clásicas de la película y luego por otro lado yendo a lo malo lo que no me ha gustado a ver es un poco contradictorio pero sería lo mismo lo realista no cuando vea la película ya veré si me da buen feeling o un mal feeling pero de momento no me imagino pues a un mandril cantando ni andando con un bastón ni aaaah un suricato pues comiendo insectos mientras canta kuna matata y baila no osea llame loco pero no me acaba de convencer y luego también algo que me deje así sería la trama que sea otra vez la misma a ver por un lado yo prefiero que sea la misma a que pues se la jueguen hagan otra historia rara o la modifiquen y se carguen la historia no pero digamos que vamos completamente spoileados los que hemos visto la película original pues ya saben lo que va a pasar bueno chicos que me tengo que ir a grabar ya mismo que se me está haciendo tarde así que espero que os haya gustado mucho el vídeo de reacción si queréis que haga más de este estilo pues simplemente dejar vuestro like dejar vuestros comentarios con vuestra opinión sobre el trailer por favor que a mi pues me gusta compartir opiniones pues bueno chicos corto por aquí que se me está haciendo tarde y tengo que irme a grabar ya 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 el juego de play así es la youtubers life hay un spoiler vale a ver que adivinad de que será el juego mmmm yo quiero ser youtuber quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 no no